Tengo la cartera llena, pide lo que quiera, que yo te lo entrego, si tú lo meneas Tengo la cartera llena, pide lo que quiera, que yo te lo entrego, si tú lo meneas Mami, te estoy esperando afuera, pa' matar la noche entera Espérame, mami, güera, amanecemos donde quiera Tengo la cartera repleta y un saco de papeletas, la muñeca, una roleta Cuando tengo que invertir por cometer completa, dame la chocha, culo, enseñe una teta Que estamos gastando pilas de feria, la cara de tu novio se ve que es de miseria Yo te cuadro de hacer una buena serie, aguantan de dinero, aguantan de bateria A la movie no le bajamos, lo que haya que gastar lo gastamos Muéveme ese bub, y nos desacatamos A la movie no le bajamos, lo que haya que gastar lo gastamos Espérame ese bub, 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 y nos desacatamos Entrega, te estoy esperando afuera Entrega, pa' matar la noche entera Entrega, espérame mami en cuera Entrega, amanecemos donde quiera Pando, 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 pando 26 en el role, 4 faldos en la cartera Afuera parqueo el Panamera, Marvilla en la Merced Sé que en el Porsche Carrera no pregunte Mami pide lo que tú quieras A tu novio que salga, si no andas con un melón Que él no va a aguantar toda esta presión Versace mi clan, Uchilo Patini Aquí hasta los condones son Louis Vuitton A la movie no le bajamos Lo que hayas que gastan lo gastamos Muéveme ese bu-bu-bu-bu Y nos desacatamos A la movie no le bajamos Lo que hayas que gastan lo gastamos Peneame ese bu-bu-bu Y nos desacatamos Tengo la cartera llena Pide lo que quieras Que yo te lo entrego Si tú lo meneas Tengo la cartera llena Tengo la cartera llena Tengo la cartera llena Pide lo que quieras Que yo te lo entrego Si tú lo meneas Mambo Te-ya Te estoy esperando afuera Te-ya Vamos a estar la noche entera Te-ya Espérame, mami, güera Te-ya Amanecemos donde quiera Tengo 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 T Gracias.